Música Llegó la hora de hablarles de MyBraces Ustedes saben que a quienes estamos en Estados Unidos cuando nos sorprende un problema odontológico nos golpea y ya no es sorpresa el bolsillo y eso duele muchísimo tanto o más que el dolor por el problema odontológico por los altos costos en MyBraces, mi centro de salud bucal en Hayalía no solamente están especialistas de primera línea la más avanzada tecnología para resolver cualquier tipo de situación odontológica y los mejores precios de Estados Unidos igual que los mejores planes de financiamiento para sus tratamientos por eso decimos con MyBraces sonríe, que la vida es bella, venga Estoy en Hayalía, les voy a presentar a mis dentistas, vengan Estamos en MyBraces, aquí el mejor equipo de especialistas odontológicos cuenta con recursos de avanzada tecnología para la atención de toda la familia diseño de sonrisa 3D, los mejores implantes dentarios ortodoncias tradicionales e invisibles y cuanto más para nuestra salud bucal En MyBraces, dolor bucal, no Dolor de bolsillo, no porque además de tener los mejores precios tenemos la posibilidad de financiarte de 2 y hasta 3 años En la 160 Hayalía Drive están mis dentistas Con MyBraces, sonríe, que la vida es bella Sí señores, tomen nota del número telefónico más 1 deben colocarle para las llamadas desde el exterior a fin de recomendarle a sus familiares y a sus amigos de entre quienes estamos en Estados Unidos que la solución está en MyBraces 786-431-1451 y sigan la cuenta de Instagram MyBracesMiami porque allí está la información de todo el paquete promocional que va cambiando Así que MyBraces, Miami Dental Clinic Sonríe, que la vida es bella Venga conmigo Venga aquí Mire, lo de la persecución a los periodistas a los activistas de derechos humanos ha pasado incluso a un intento de criminalizar de involucrar incluso con las tramas de corrupción que son propias del intestino de esa cosa mal llamada la revolución a distinguidos nombres y apellidos de gente que no ceja en su esfuerzo por contar la verdad y publicar el producto de sus investigaciones en la mayoría de los casos es así ¿Ah? Me refiero en todos los casos es involucrar adversarios y en la mayoría de los casos se trata de periodistas de investigación que ventilan la verdad de lo que está ocurriendo pero además, oiganme han creado una serie de laboratorios a diestra y siniestra y menos mal que hay cuentas como la de cazadores de fake news que detienen las cosas por ejemplo dame esta publicación en la que atribuyen a una y fíjense como lo digo atribuyen a una publicación de Benevisión ¿no? este video de granja de celulares de Venezuela en un galpón allanado por el Cebín porque es que intentan en la dictadura decir que eso que estamos viendo nosotros como manifestaciones multitudinarias alrededor de María Corina Machado y alrededor del mundo González pues es mentira es algo sembrado es algo tramado es algo maquillado el video que se hizo viral está descontextualizado no tiene que ver con el partido de María Corina Machado ni se trata de una granja de clics para videos de TikTok es un video grabado en una exposición del artista chino que estuvo en el museo de arte de Nian Yang en septiembre del año 2023 y aquí la gente de cazadores de fake news echa el cuento como es pero mira aquí está falso Benevisión publicó video de granja se lo atribuyen a Benevisión el video de granja de celulares de 20 Venezuela en un galpón allanado por el Cebín este Enler le vas a dar play pero vamos a vamos a escuchar la música Simon solamente tres segundos porque es que lo presentaron como una publicación de Benevisión y luego dijeron que era una granja para la manipulación de comunicaciones del comando de María Corina Machado dale ven y colocaron allí se viene incauta al menos mil teléfonos celulares en laboratorios de redes sociales de en un galpón ligado a María Corina Machado mentira absolutamente falso esto formaba parte de un de una exposición de un artista chino pero están ellos verdaderamente enloquecidos Sebastián Navarraez publica con lujo de detalles algo que les presentaré en nuestro modelo llamado por nosotros mismos como fototexto y e identifica da nombres y apellidos de quienes están detrás de todas estas campañas para tratar de aniquilar moralmente de golpear el prestigio de comunicadores en distintas partes del mundo así que mi querido Enler cuando tú quieras si quieres colocas primero ahí está familiares de militares y medios de propaganda la estrategia del régimen de Maduro para perseguir y atacar a periodistas comienzo a compartir la lectura con todos ustedes vamos pues en la escalada contra la prensa el régimen ha desplegado su red de medios de propaganda para ataques reiterados y sistemáticos contra periodistas de medios como Infobay y Armando Info para lo que ha utilizado al fiscal Tarek Saab y a la periodista Emma Carolina Agurto Arevalo pareja del hombre que le lleva a Nicolás no esa es Camila Fabri y Alex Sack no ah ahí tenemos a Emma con Camila en Macarolina Agurto Arevalo pareja del hombre que le lleva a Nicolás Maduro el maletín literalmente hablando para difundir que Tarek El Aysami pagaba por información para atacar al gobierno a los periodistas que obviamente hacen investigación y ventilan lo que realmente está ocurriendo el medio que usó Agurto fue la agencia venezolana Venezuela News ahí ven la agencia de la que yo les he hablado en varias oportunidades recuerdan manejada por Pedro Carvajal y Noamaya y financiada por Camila Fabri esposa de Alex Saab ahí si cabe la otra Enler el régimen ha utilizado al fiscal Tarek William Saab para hacer temerarias imputaciones contra periodistas defensores de derechos humanos y comunicadores acusándoles de intentos de magnicidio contra figuras de la revolución bolivariana y se le suman los medios de propaganda del régimen aunado a que Agurto que es esta comunicadora ¿no? Agurto que en el principal canal oficialista conduce un programa de frivolidades matutinas dio un salto para analizar lo que llamó una red de palangristas dos cosas llaman la atención la pareja y el cuñado de Emma Agurto son dos de los hombres más cercanos a Nicolás Maduro Moros como parte de la guardia de honor presidencial la llamada casa militar ¿ven quien le lleva el maletín? ¿ah? su marido es el coronel Ángel David Navas Rumbos quien se graduó de número 110 en orden de mérito de la promoción 2001 Gua general de brigada Juan Guillermo Uribar es el oficial a quien se le ve con frecuencia cargando el maletín de Nicolás Maduro Moros detrás de la pareja presidencial o sobre vehículos de la caravana etcétera ese oficial tiene por lo menos 15 años en casa militar desde que estaba Hugo Chávez en la presidencia y ha permanecido oigan desde entonces no ha ejercido la carrera militar como ninguno de los privilegiados de la guardia de honor le dice Infobae un oficial que perteneció a esa unidad el oficial el cuñado de la periodista Agurto que trabajaba para Venezolana de Televisión y que difundió el video con señalamientos fabricados contra los periodistas de Infobae y Armando Info es el general de brigada Henry Antonio Navas Rumbo número 26 en orden de mérito de la promoción 1997 coronel José María Rivas Dávila él ascendió a general de brigada de número 2 en julio del 2022 comandante de la brigada especial de protección y aseguramiento presidencial en el 2018 siendo coronel lo designan segundo comandante y jefe del estado mayor de la comandancia general del ejército un mes después es además nombrado como responsable del manejo de fondos de funcionamiento de la unidad administradora desconcentrada wow que título y entra a la guardia de honor presidencial las estrategias contra periodistas y defensores de derechos humanos son ordenadas desde Miraflores y cabe en ello el haberse fraguado el video de Emma Carolina Agurto Arevalo precisamente desde el medio financiado por la esposa del comerciante colombiano a quien Nicolás Maduro nombró diplomático y ahora presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva Alex Naim Saab Morán quien obtuvo exorbitantes riquezas con los productos de las cajas de alimentos CLAP además el medio de propaganda agencia Venezuela News de la que les hemos hablado lo maneja Pedro Carvajalino Pedro Carvajalino Amaya ahí está con otro bien portado lo maneja Pedro Carvajalino quien tiene un programa en venezolana de televisión y también es oriundo de Colombia y que como en algún momento reconoció llegó limpio al país y ahora goza de amplios privilegios y propiedades más aún después de ser el portavoz de la campaña Free Alex Saab en la defensa al entonces comerciante detenido en Cabo Verde y luego en Estados Unidos Carvajalino utilizó una poderosa red de bots y cuentas troll para posicionar contenidos a favor de Saab Morán así como desencadenar ataques contra quienes denunciaron al comerciante colombiano a quien Estados Unidos canjeó por varios presos políticos estadounidenses dame la foto donde aparecen todos ellos guindados en el carro en el jeep que maneja de vez en cuando por ahí en Nicolás Maduro es una de las fotos en la que están ahí ven aquí la tengo yo esta esta foto mira esa foto búscala tú la tienes ¿verdad? porque ahí están los dos los dos militares que forman parte de toda la charada comunicacional propagandista de incitación al odio y de preparación de expedientes forjados y publicados por a quien por algo llamarán la muñeca es esto la muñeca narradora de Tarek William Saab quedan al descubierto amigas y amigos Barraes revela la mafia de la guerra sucia que tiene origen en Miraflores ¿ustedes creen que Mayborg que Sebastiana que Wender que Norbey que Colina que los amigos de Armando Info van a cejar en su esfuerzo de contar la verdad no, 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 no eso no va a ser así vamos a la pausa amigas y amigos ya venimos con mucho más de la entrevista no se muevan de ahí Miraflores de perfis irse a la